Buenos saludos, saludos amigos, aquí nos encontramos en este bonito lugar, disfrutando de una buena música, algo de John Lennon, buena música aquí con este talento. Espero que les guste este bonito contenido amigos, regálenme su comentario, ya que hay muchas personas con muchos talentos bonitos, a veces con guitarra, con saxofón, con batería y bueno, en este caso con flautas, excelente. Así que seguimos andando por acá, espero que les guste este bonito contenido, ya que andamos aquí de compras, miren, muy bonito, está genial este lugar. Así que un saludo para todos, un abrazo a la distancia, se les quiere, se les quiere y de gratis. Así que amigos, este, bueno, después de disfrutar de un rato de buena música, hemos comprado también unas frutas por ahí, creo que es la hora de dejarnos. Y bueno, espero que les guste este bonito video, vamos a cruzarlo en la calle por acá. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos amigos, espero que les guste. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Bye, bye. Bye.